¡Vamos a ver a uno de sus animales emblemáticos, el oryx! El nombre oryx leucorix proviene del griego oryx, que significa gacela o antílope, y leucos, cuyo significado es blanco. El oryx árabe, también llamado oryx blanco, es un antílope de tamaño mediano de aproximadamente un metro de altura y un peso de alrededor de 70 kilogramos. Su pelaje es de un blanco casi luminoso, la parte inferior y las patas son marrones, y aparecen rayas negras donde la cabeza se encuentra con el cuello, en la frente, en la nariz, y que van desde el cuerno hacia abajo a través del ojo hasta la boca con una protuberancia distintiva en el hombro, cuernos largos y rectos y una cola con mechones. El blanco es el miembro más pequeño del género oryx y es nativo de las áreas desérticas y esteparias de la península arábiga. Dicen los que saben que la creencia sobre el mito del unicornio puede basarse en los oryx que han perdido un cuerno. Aristóteles y Plinio el Viejo sostenían que el oryx era el prototipo del unicornio, ya que desde ciertos ángulos, el oryx puede parecer tener un cuerno en lugar de dos. Además, como sus cuernos están formados por huesos huecos, si un oryx árabe pierde uno de sus cuernos, lo hará por el resto de su vida y solo tendrá uno ya que sus cuernos no vuelven a crecer. Los oryx árabes descansan durante el calor del día. Pueden pasar varias semanas sin agua y pueden detectar la lluvia y moverse hacia ella, lo que significa que pueden viajar distancias enormes en busca de agua y vegetación. Una manada puede desplazarse más de 3.000 kilómetros cuadrados. Los rebaños son de sexo mixto y por lo general contienen entre 2 y 15 animales, aunque se han notificado rebaños de hasta 100 animales. Los oryx árabes generalmente no son agresivos entre sí, lo que permite que las manadas vivan pacíficamente con excepción de la época de reproducción. Por el costo de su piel, cuernos y carne, en 1972 los oryx fueron cazados hasta su extinción en estado salvaje, pero gracias a la operación Oryx, emprendida en el zoológico de Phoenix de Arizona, Estados Unidos, la Sociedad de Preservación de Fauna y Flora Internacional en Londres y la ayuda financiera del Fondo Mundial para la Naturaleza, se logró rescatar la especie y reintroducirla en su hábitat. En junio de 2011, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza volvió a incluir al oryx árabe como vulnerable. La UICN estimó que había más de 1.200 oryx arábigos en estado salvaje al 4 de diciembre de 2020, mientras que en el 2016 se estimaba existían entre 6.000 y 7.000 mantenidos en cautiverio en todo el mundo. Sin embargo, el 4 de abril de este año, la UICN ubicó al ovix blanco una vez más como una especie extinguida en estado silvestre. Un oryx de Qatar llamado Ori fue elegido como la mascota oficial de los Juegos Asiáticos de 2006 en Doha y es el símbolo que se muestra en las aletas traseras de los aviones y el logotipo de la aerolínea Qatar Airways. Pues ahí está un animal típico de Qatar, ¿se te hace bonito? Qué bueno que lo dices, está bien bonito porque yo veía, por ejemplo, Qatar, que es una de las líneas más importantes del mundo y decía, bueno, ¿qué es eso? Un oryx. Yo creí que era un chivo. Oye, aparte los confundían con unicornios porque es muy común que pierdan alguno de sus cuernos y no les vuelven a crecer, entonces decían, puede ser un unicornio. Fíjate, qué bonitos animales cornudos, ¿verdad? A mí como que me recuerdan algo, no sé. Vamos a los deportes, Roberto. ¿No? ¿No les recuerda algo a ustedes? ¿Sí?